Hola a todos, hoy hacemos el unboxing de Hansa Teutónica Big Box Este es un juego originalmente lanzado en el año 2009 Hace unos días hice una encuesta porque tenía este juego y Lorenzo Il Magnífico por abrir Y pregunté, bueno, cual quería que haga video de unboxing, así que salió ganando este juego Bueno, y así que les estoy mostrando ahora este pequeño video Andreas Stegen es el creador de este juego, el juego fue lanzado en el año 2009 Y es uno de sus juegos más conocidos, pero este año 2021 Andreas Stegen acaba de sacar un Kickstarter al cual estoy backeando ahorita Que se llama Stroganoff, lo voy a recibir más o menos en diciembre creo En cuanto tenga el juego también se lo voy a mostrar Esta versión de Hansa Teutónica no ha variado mucho en lo que es el diseño del juego En las mecánicas, solo se ha dado una nueva lookada Vamos a ir viendo el contenido Más que todo se ha cambiado la caja, el look de la caja Los componentes siguen siendo los mismos La caratura anterior era un poco más sobria Bueno, fue el diseñado como comento en el año 2009 Entonces no había tanto enfoque en el diseño Vamos a ver la caja Los componentes, como les digo, el tablero y todo sigue siendo lo mismo Esta versión viene con el manual en inglés y en alemán Y lo que se incluye en esta Big Box, que realmente no es una Big Box, es una caja de tamaño normal Pero es Big Box porque contiene el juego original más tres expansiones Las tres expansiones de tableros que han salido y además una pequeña expansión que se llama Este... no recuerdo cómo se llamaba por acá El favor del emperador o algo así Pero son todas las expansiones metidas en una única caja Esto fue lanzado en Essen Yo me acuerdo que me enteré, estoy viendo los videos de Essen Como dicen, eran digitales en el año 2020 En los videos de las novedades, cuando se iban mostrando algunas cajas Vi que mostraron esto y al toque me anoté Este juego yo lo he probado en el año 2013-2014 creo Y de ahí no lo volví a probar, pero me alucinó mucho, me gustó mucho Y por eso quería tener esta copia, esta versión cuando salió Aquí vemos lo que contiene, este es el manual El manual en alemán De 3 a 5 jugadores, es un juego con mucha estrategia y mucha interacción De verdad que interactúas duro con los demás jugadores Porque te estás peleando por todos los espacios en el mapa Para formar tu liga de comerciantes Aquí la idea es que nosotros somos comerciantes de la Hansa Teutónica Y tenemos que obviamente buscar beneficiarnos de la mejor forma Ganando terreno Esta es la versión inglés, aquí en alemán Como suele venir en dos sentidos El manual tiene 14 páginas para cada uno de los idiomas Y el juego, bueno, realmente es bastante simple Es colocar trabajadores y con mucha interacción Porque si hay espacios ocupados por otras personas Tú también los puedes ocupar y vas sacando las personas Y vas ganando puntos de acuerdo a los territorios que ha reclamado Aquí vemos los tableros de cada uno de los jugadores Aquí material para extroquear Todo está en latín Porque Hansa Teutónica en latín está el término Pero obviamente el juego es alemán Y a ver si se saca esto Este es un tablerito para cada uno de los jugadores Este es para el azul Este es para el amarillo Para el verde y el morado Se aprecia bien los colores Vamos a ir sacando ya Hacer un unboxing con destroquelado incluido Ya está Y aquí está para 3, 4, 5 jugadores Este es el rojo Estos son los Los diferentes favores, beneficios que recibe cada uno Y esto creo que ya son todas las piezas No hay más No hay más de piezas De ahí vienen los mapas Los tableros Que son de cada uno de los diferentes territorios Este tablero es El tablero original Del juego Aquí viene a partir de 3 jugadores Qué bueno que entra todo en la toma Y aquí es a partir de 4 a 5 jugadores Están los diferentes puestos Donde tú vas poniendo tus cubitos Y aquí es donde reclamas finalmente Si es que ha completado toda la ruta Como les digo es mucha interacción Si ocupa otra persona el espacio Ya tú te metes ahí Esto es Para poner No me había dado cuenta esto Esto no sé para qué es Es el reverso del Bueno es un bonito reverso para un tablero Esta es la expansión del este creo Ya no me acuerdo los nombres de las expansiones Pero este es uno de los tableros adicionales Con más símbolos, más detalles Y esta es la otra expansión Un tablero más alargado Esta es la expansión de Inglaterra Aquí vemos las ciudades Londres, Oxford Esto es así Aquí está bueno el track de puntos Este es para 3 jugadores Y para 4 a 5 jugadores Por este otro lado Esta expansión lo que estoy viendo Es que no tiene La expansión del este No viene Viene aparentemente De 3 a 5 jugadores de frente Esta expansión funciona como un único mapa Y la expansión De Inglaterra O de Inglaterra esa No me acuerdo el nombre Pero obviamente por las ciudades Es Inglaterra Es por los dos lados De 4 a 5 como el tablero original Y de 3 a 2 A partir de 3 jugadores Perdón Por este otro lado Bien Interesante Y que más viene Viene de mucha manera Como todos los juegos Estos son los discos Para marcar los puntos Y reclamar los Y reclamar los territorios Los 5 colores del juego Morado Amarillo Azul Rojo y verde Y estos son los cubitos Con los que también Vas reclamando los caminos Es bastante simple Como les digo No hay recursos No hay nada adicional Pero hay mucha estrategia Y mucha pensada En este juego La verdad que te vas quemando El coco ahí Mientras Vas jugando el juego Así como me estoy quemando Para abrir esto Y A ver Estos son los cubitos Bueno como cualquier cubito Y esto también Estas cartas Pertenecen a una expansión Solo vienen con 5 cartas Imagínense El juego es La de componentes Es bastante breve Pero Todo lo que contiene Todo está en tu cabeza En todas las decisiones Que vas tomando Y como vas impactando En los demás Aquí están Las diferentes ciudades Que creo que estas son Las misiones Que debes tener Las 3 diferentes ciudades Que vas a cumplir Y la cantidad de puntos Que te da al final Del juego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 cartas Y eso es todo Lo que contiene De cartas del juego Este es el nuevo diseño Del juego Que está bonito Bueno eso fue todo El contenido De Hansa Teutónica Creado por Andreas Stein La verdad que se los recomiendo Mucho A pesar de que es un juego Antiguo Es un juego muy antiguo 2009 Para mi es un clásico Últimamente estoy comprando Juegos clásicos Que pienso que se queden En mi ludoteca Por mucho tiempo También compro Algunas novedades Pero esto definitivamente Se queda en mi ludoteca Por mucho tiempo Si te gustó el video Ya sabes No olvides Me gusta Suscríbete al canal Sígueme en mis redes sociales En Instagram Te estoy mostrando Las cosas que estoy jugando Realmente Lo que estoy haciendo Y en Facebook Y en otras redes Te estoy mostrando Algunas novedades Gracias por verme Chao